En Tamalameque buscan a pescador que cayó al río. La búsqueda completa ya más de 12 horas. Se trata de Wilson Andrés Rueda, de 19 años, quien de acuerdo a la información de la comunidad cayó al río tras perder el equilibrio en la canoa en la que se encontraba. Hay una persona desaparecida en el río. Alexis, coméntenos. Hola Robert, buenas tardes. En estos momentos la defensa civil termina la búsqueda. En estos momentos la persona que se movió en el municipio de Reynor fallida la búsqueda. No nos encontramos. Seguiremos en la búsqueda más tarde mientras tomamos los alimentos y volvemos al río Matalena. Lamentable el suceso de un joven de 20 años que fallece ayer, pero ahí estamos prestando la ayuda a la comunidad. Ale, de viva voz, comencemosle a la comunidad. ¿Cómo fue el accidente? Bueno, este joven, según nos cuentan los familiares, se encontraba en su faena de pesca tirando una chichorra en el río Matalena y se enredó con la misma y cayó al agua no pudiendo salir. Y cuando quisieron llegar a prestarle auxilio a los demás compañeros, pues ya el joven se había hogado yéndose agua abajo. ¿A qué hora fue esto? Cinco de la tarde de ayer. Bueno, continuamos pendiente al reporte que nos den más adelante los miembros de la defensa civil del municipio de Tamarameque que siguen trabajando en la búsqueda de esta persona que se encuentra desaparecida en aguas del río Matalena. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.